Una política pública que se está realizando en práctica y muy contentos porque entendemos que el acceso a la tecnología también lo vivimos hoy en día como un derecho. Así que bueno, apostando siempre a la educación pública, a utilizar los recursos y como decía el lema en las computadoras, educación es para nosotros todo, así que bienvenidos sean estos recursos. Bueno, la idea no solamente que los chicos lo utilicen en su casa, sino también poder traer y trabajar en las aulas, ¿no? ¿Cómo se preparan ustedes como docentes para trabajar en conjunto con el programa Conectar Igualdad? Por supuesto, eso va a ser un impacto para nosotros, un impacto positivo y bueno, veremos cuáles serán las mejores estrategias pedagógicas para poder coordinar y trabajar con los chicos en función de esto y también va a tener una repercusión en la casa, así que tenemos que también pensarlo desde ese lugar un poco más amplio y afuera de la escuela también. Me parece que son políticas públicas que tiendan a igualdar derechos o a generar más derechos. La tecnología o el lenguaje tecnológico hoy es una herramienta de la cual no podemos escapar porque afortunadamente también la sociedad se va moviendo y bueno, tener la posibilidad de tenerlo presente en la escuela me parece que es para remarcar y sobresalir estas situaciones. ¿Se sabe cuántos estudiantes obtuvieron la computadora hoy? No tengo el número preciso, pero eran en esta primera instancia los estudiantes de primer año y segundo año.